Buenas tardes, con el permiso de la Presidenta de la Mesa Directiva. INDESOL, junto con Articulación Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo AC, han realizado un observatorio estadístico legislativo y de noticias sobre violencia de género en seis entidades federativas en las que nuestro Estado cuenta con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género. Quintana Roo se ubica como la segunda entidad que concentra las tasas más altas en términos de violaciones a nivel nacional, con tasa de 28.46 violaciones por cada 100.000 habitantes. En Quintana Roo, entre 2014 y 2017, se registraron 119 homicidios de mujeres. En 2016, se contabilizaron 29 casos y el año siguiente, 47. A nivel estatal, la tasa de homicidios por cada 100.000 mujeres pasó de 3.6 en 2016 a 5.7 en 2017. Sobresale el municipio de Benito Juárez, donde se ubica el destino turístico de Cancún, con un total de 61 homicidios de mujeres entre 2014 y 2017, lo que representa el 51.3% seguido de Solidaridad, que concentra el 21% y Otompe Blanco con el 12.6%. En conjunto, esos tres municipios centralizan el 85% de los homicidios femeninos registrados en la entidad en el periodo señalado, de acuerdo a cifras del INEGI. A nivel nacional, el 10.6% de los homicidios corresponden a víctimas mujeres. Sin embargo, en el municipio de Solidaridad representan el 19.2%. Los municipios de Otompe Blanco y Felipe Carrillo Puerto se encuentran segundo y tercer lugar respectivamente en cuanto a homicidios de mujeres en el periodo 2014-2017. Sin embargo, no son considerados de manera específica dentro de la declaratoria de la entidad. Incluso, superan numéricamente el total de homicidios en Cozumel, que sí es considerada de manera particular en la declaratoria. Tulum encabeza la tasa de homicidios de mujeres por cada 100.000 en la entidad en 2015, con 6.4 y 11.7 en 2016. Tampoco está considerada en la declaratoria. En cuanto a los feminicidios, únicamente se cuenta con cuatro registrados como tal en 2017. En años previos, no se cuenta con ningún registro, aun cuando el delito fue integrado al Código Penal en 2010. El 68.3% de los hombres afirma que realiza trabajo no remunerado, pero este porcentaje se incrementa a 98.18% de las mujeres. Quintana Roo se ubica en el quinto lugar a nivel nacional, con el 31.2% de mujeres víctimas de violencia en el ámbito laboral y supera el promedio nacional, que es de 26.6%. El 24.8% de las mujeres de Quintana Roo señalan que han sufrido violencia comunitaria en los últimos 12 meses, porcentaje superior al promedio de 23.3% registrado a nivel nacional. De acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, en DIRÉ 2016, Quintana Roo supera la media nacional de mujeres con incidentes de violencia sexual por 2.1 puntos. En el Congreso Local de Quintana Roo, la decimoquinta legislatura, 2016-2019, cuenta con 11 diputadas y 14 diputados, es decir, representa el 44%. En el marco de la decimocuarta legislatura, 2013-2016, hubo 9 mujeres como diputadas y 16 diputados. Así pasaron de representar el 36% al 44%. Cuatro municipios de los 11 de la entidad contarán presidentas municipales a partir del proceso electoral 2017-2018, que estamos actualmente, es decir, el 36.3% del total de demarcaciones del Estado de Quintana Roo. La ley de acceso de las mujeres a una libre de violencia, ley de instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Quintana Roo y el Código Penal contemplan la violencia política en razón de género. Se destaca la voluntad política de las y los funcionarios como una cuestión que ha sido necesaria para la aplicación del mecanismo. Esto debe modificarse, pues condiciona el impacto a las medidas a la voluntad de la administración en funciones en las entidades. La consolidación de redes entre las organizaciones ha sido en parte un resultado del mecanismo, lo cual es en virtud al crear redes en este sentido. Esto que ven ustedes aquí es una iniciativa de una asociación civil en Playa del Carmen que se llama Mujeres por Playa, que se ha venido trayendo desde la Ciudad de México y en los estados con más feminicidios en el país. Esta implementación de Ni Una Menos es, ahora la están implementando con el color morado. Cada una de las personas que utilicen esta cinta morada quiere decir que están en apoyo y solidarias con aquellas mujeres que se sienten violentadas, ya sea en la calle o en algún otro lugar, para que sepan que están protegidas de alguna manera. Los establecimientos, 160 establecimientos de la zona de la quinta avenida en Playa del Carmen se están solidarizando con esta iniciativa morada para tener un corazón del mismo color afuera de sus instalaciones para que cualquier mujer que se sienta de alguna manera en peligro o cualquier otra persona sepa que ese local, ese restaurante, ese bar o cualquiera que tenga el corazón morado las va a proteger, pues en el momento en que ellas necesiten pueden ingresar al establecimiento. Es una iniciativa que yo aplaudo y espero que se acabe pronto porque quiere decir que se va a atacar entonces lo que estamos padeciendo a nivel nacional y con el deshonroso quinto lugar en el estado de Quintana Roo. Esto es cuanto, Presidenta.